Con la finalidad en primer momento de garantizar que no existan armas de fuegos ilegales o otro tipo de armas en estos establecimientos y verificar también la documentación correspondiente de todo el producto que aquí se comercializa. Este tipo de actividades nosotros lo hacemos de carácter preventivo, para que todas las personas que vienen a realizar dichas compras estén seguros de la legal comercialización de los productos. Va a continuar, es de forma constante, lo estamos haciendo en diferentes mercados, en diferentes zonas donde hay mayor afluencia y donde se comercializa todo tipo de productos. Gracias por ver el video.